Notamos que un reo muerto y cinco heridos de diversa consideración dejaron como saldo riñas ocurridas en la cárcel de San Antonio desde la tarde del jueves hasta la madrugada de hoy viernes en el colectivo de imputados. En allanamientos realizados por Gendarbería se encontraron estoques, puñales, hechizos e incluso una lanza. El periodista Juan Olivares siguió este tema durante toda la mañana y nos cuenta más en el siguiente contacto. Adelante Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido una agitada mañana en la cárcel de San Antonio que comenzó el jueves por la tarde con una riña en el colectivo de imputados que dejó como salto tres personas heridas. Pues bien, uno de estos lesionados falleció durante la madrugada de este viernes en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde además a eso de las nueve de la mañana ingresaron otros tres internos con lesiones de diversa consideración, todos heridos con armas cortopunzantes a raíz de los incidentes que comenzaron la tarde del jueves en el colectivo de imputados de la cárcel de San Antonio. La víctima fatal tiene 29 años, ya había cumplido una condena de 8 años por otros delitos y estaba a la espera del cierre de una investigación por el delito de robo en lugar habitado. Se trata de Davinson Guillermo Neira Morales, quien falleció luego de haber recibido una estocada. Vamos a revisar las declaraciones que obtuvimos temprano en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio por parte del jefe de la brigada de homicidios de San Antonio, el comisario Víctor Quintanilla. Esto es lo que nos decía el jefe policial a la hora que los heridos eran trasladados hasta el principal centro médico de nuestra zona. Lo que tenemos como brigada de homicidios en este momento es la instrucción de la fiscal de turno que nos indica concurrir acá al hospital donde habría ingresado un reo fallecido. Efectivamente, hecha la averiguación acá en el recinto hospitalario, hay una persona, un interno que fue lesionado con una medida cortocanestante posterior y pese a los esfuerzos médicos habría fallecido hoy en una hora de la mañana. Respecto del sitio de uceso, que es la cárcel local, en estos momentos Gendarmería está realizando la contención de todos los internos y luego que eso se verifique, nosotros entraríamos a, por medida de seguridad, entraríamos a verificar y a hacer todos los viajes de rigones al interior de la cárcel. Más tarde tuvimos la posibilidad de llegar hasta la cárcel de San Antonio donde fuimos atendidos por el alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario Local, el teniente coronel Johnny Avilés, quien gentilmente atendió a los medios de prensa, entregó todos los detalles de lo que había ocurrido, estas son sus declaraciones. El día de ayer, jueves, alrededor de las 6.30 horas, se produjo una riña en el sector de patos de imputados del colectivo 3, el sector donde hace su uso diario esta población penal, resultando tres internos lesionados por arma blanca artesanal. El personal de servicio que se encontraba en el sector inmediatamente evacuó a estos internos y los derivó a la enfermería, los cuales fueron atendidos y posteriormente derivados al hospital local. Por la rápida y decidida acción del personal de servicio, logramos mantener y regular el control del régimen interno, allanamos el sector del patio y encontramos una cantidad importante de elementos contundentes, armamento artesanal, especialmente estoque, específicamente estoque, con la cual propiciaron esta riña. Además, se encontró en el lugar fermento artesanal, lo que hace pensar que los sujetos estaban debidos al momento, lo que hace pensar. Agregar que luego de estos incidentes, tanto la tarde del jueves como hoy en la mañana, se realizaron allanamientos en el patio y en el sector del colectivo 3, donde gendarmería encontró estoques, armas cortopunzantes, hechizas, fabricadas por los propios internos e incluso una lanza fue hallada por los gendarmes. Forma parte de todo esto del ambiente convulsionado que se ha vivido en la cárcel de San Antonio, pero que ahora está con calma. De hecho, ha comenzado la visita durante la mañana de los condenados. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar también en el frontis de la cárcel con la señora Gloria Morales, la madre del hombre que falleció esta madrugada y estas son sus tristes declaraciones. Yo lo único que vine a preguntarle es que quién se hace responsable. Ahora, porque yo entregué a mi hijo caminando y ahora el otro, él es imputado, era imputado. ¿Usted sabe, tenía algún problema con algún interno que usted sucede? No, nada, pero es que el sistema, según lo que ellos dicen, el sistema está sobrepoblado, son pocas las personas que hay como para estarlos cuidando. Eso fue lo que me dijeron y lo más que podían hacer. Bueno, agregar finalmente que la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio dispuso que la Brigada de Homicidios se haga cargo de las indagatorias para aclarar este homicidio ocurrido al interior de la cárcel de San Antonio al tiempo que también Gendarmería realiza un sumario interno para establecer responsabilidades. El colectivo de imputados se mantiene ahora con relativa calma y la situación también es de tranquilidad en la cárcel de San Antonio luego de todo este ambiente convulso que se vivió desde las últimas horas del jueves hasta la mañana de este viernes. Desde luego estamos reporteando todos los detalles que ampliaremos en nuestras ediciones posteriores con toda la información respecto a esta riña en el colectivo de imputados de la cárcel de San Antonio que dejó como saldo un interno fallecido y al menos cinco lesionados, todos internados a esta hora en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Con el compromiso de ampliar, volvemos al estudio con más noticias. Adelante, buenas tardes. Gracias.